¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en carretera, estamos rumbo a vivir una nueva experiencia en campañas. Hoy vamos a estar presentes en el inicio de campaña de Leslie Hendrix Rubio, y es candidata del PRI a la Gobernatoria del Estado, e inicia en la zona maya, en el municipio de Carrillo Puerto, exactamente en una de las comunidades llamada Tixcacal Guardia. Y ahora vamos a carretera, aquí Verónica Núñez al volante. Aquí estamos, el equipo todo dispuesto a darlo todo en esta campaña. Y de Tixcacal Guardia nos vamos a Chitunal. Así es, un largo recorrido. Un largo recorrido, sin duda alguna. No, 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 dos de las candidatas con mayor efervescencia política. Leslie Hendrix inicia en la zona maya, un lugar olvidado, pero que sin duda alguna con este evento muchos ojos posarán en ese lugar, en Tixcacal Guardia. Un lugar donde inició su campaña el exgobernador Miguel Borges Martín en el año de 1986. Yonatín, 1986, en 1987 él toma posesión y termina en el 93, pero en el 86 cuando inició campaña fue ese año. En el 93 es cuando toma posesión. Hace años, en abril tomaban posesión los subgobernadores, hoy día ya no toman en septiembre. Entonces, Leslie Hendrix en zona maya y Mara Lezama en Chitumal, donde se espera la participación de más de 10.000 personas. O sea, la convocatoria ha sido fenomenal. Va a ser, imaginémonos, perdón, lo que vimos durante su inscripción en el viaje, como si estuviera borrado, abarrojado, recalcado. Pero va a ser al doble, este va a ser al doble. Entonces, seguramente va a ser mayor y nosotros estaremos ahí presentes y conviviendo, conviviendo con todas las personas y aparte transmitiéndole todo a nuestros seguidores de Cancún. Además, vamos con jóvenes que ya tienen uno un poco de experiencia y otro va iniciando apenas en este mundo de la política, ¿no? Y qué mejor que entenderlo, pero estando inmerso en política, ya es el caso de Fernando. Fernando, tu primera experiencia en política, primera campaña, ¿qué sientes? Pues, gracias, señor Masté, pues, como ustedes sabrán, pues, es mi primera experiencia en todo este rollo. Y, pues, es muy interesante porque yo antes no estaba muy enfocado en la política, no me gustaba mucho todo este tema, pero ahora como ya estoy trabajando aquí, pues, ya todo, de hecho, es la segunda vez que viajo a Chitumal, ya me está interesando un poquito más este tema y la verdad yo creo que me la voy a pasar muy bien, voy a aprender muchas cosas. ¿Qué esperas ver en las campañas? O, bueno, en este inicio de campaña de Lesslie y de Mara. Pues, yo creo que, no sé, mucha gente, que no sé que vaya mucha gente y que, pues, como así dirían que gane el mejor. Y que yo creo, Jonathan, es tu segunda campaña, ¿no? Así es. Pues, bien, como dijo Fernando, es mi segunda campaña. La campaña que cubrimos el año anterior fue una campaña para presidencias municipales y en algunos estados, pues, para la gobernatura. Pero en este caso, pues, ya cambia la cosa, ¿no? Nosotros nos enfocamos más en algo local y cubríamos sobre todo a los candidatos, pues, que estaban haciendo campaña en Cancún. Pero en este caso va a ser diferente. Estamos cubriendo una gobernatura y tenemos que ir, pues, obviamente a diferentes municipios, a cubrir los diferentes candidatos y yo creo que va a ser algo más, una experiencia más, este... No sé... Motivante. Sí, diferente, diferente, sobre todo. Y, pues, espero lo mejor de este año, la verdad. Estamos ya tomando carretera rumbo a Carrillo Puerto, que es nuestra primera parada. Tuzcacal Guardia. Sí. Y uno de los centros ceremoniales de Felipe Carrillo Puerto, la capital del mundo maya. Entonces, aquí Cancún Channel y Contra.Noticias listos para esta campaña que inicia. Que tendrá una duración de 60 días. Y la... Normalmente viene la de diputados que inicia el 18 de marzo y son 45 días. Y Cancún Channel y Contra.Noticias listos para este reto. ¿Nómero? Así es. Todos listos. Listo, chavos. Nosotros te vamos a llevar lo mejor de las noticias que escuchan en Contra.Noticias. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.